¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Diverlog! Hoy es el día de la mona y como veis me acompaña mi hermanito Gimpian. Hoy es el día de padrinos. Y el lunes de Pascua nos trae una mona. ¡Chátate! Están llamando a nuestro títer Mario. Ella quiere comerse su mola. Yo les voy a explicar qué es la tradición. ¡Vete! ¡Que te sientas bien! Bueno, lo hago así porque... ¡Hola! ¡Hola! Aquí tenéis la mona. Mira, esta para mí. Y esta para mí. ¡La mini! ¡Mira, chico, la mini! Y, por cierto, el muñeco que me encanta que lo deseaba es este. El de mi hermano es un sapato que lleva un pollito con un gorro y otro pollito rojo. Con los colores de él pasa. ¡Gracias, Cito! ¡Mira, guapos! ¡Mira, guapos! ¡Mira, guapos! Pepe, guapos! voy a abrir la ventana que se mueve ¡Fuera! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Uh! ¡Elazo azul! ¡El Tepe! ¡Al Tepe le gustan rosas! Eso está claro ¡Lo sé por qué lleva unpipete rosa! ¡Y le encanta el rosa! Eso está claro ¡Pero le gusta azul! ¡No! ya tenemos las bonas y esta es la del tete quiero que es para comer mira, mete la boca bueno, las chuches primero mira el mío, mi mona una pluma rosa el muñequito que deseaban la mona son una tradición de España y algunas versiones de España como Cataluña y la goma Valencia bueno, en el día de la mona nos reunimos toda la familia y los amigos los juntamos todos para comernos la mona así que si no hay gustado el vídeo no les da la like suscribiros y con mi familia comerme la mona y 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